Yo voy a hablar de mi viejo, que era mi ídolo, porque fumaba, tomaba vino y decía malas palabras. ¡Oh! Para mí era Superman, no se enfermaba nunca. Nunca lo vi llorar, pero siempre andaba con un pañuelo en el bolsillo. Y se lo usaban los hijos nomás. ¡Ese era mi padre! Mi viejo era un libro abierto, pero con algunos errores de impresión, ¿viste? Porque si no sabía algo, te mandaba cualquier verdura. Una vez le digo, papi, ¿qué es energúmeno? Me dice, mira, ¿viste? A ver cómo... Mira, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo te puedo decir? Mira, fíjate. A ver, mira. ¿Viste el otro día de la Fórmula 1, Ayrton Senna salió tercero? O sea, energúmeno 3, ¿no? Y yo después se lo contaba a mis amigos y se me cagaban de risa todo. Porque lo que decía mi viejo, para mí era palabra santa. Él me decía, cuando vaya al baño, mi hijo, no se toque mucho, que le va a salir pelo en la mano. ¡Oh! Yo después se lo contaba a los chicos en el barrio. ¡Oh! Se me cagaban de risa. Me decía que si me tocaba mucho, me iba a salir pelo en la mano, que iba a perder la memoria. Y otra cosa que no me acuerdo ahora, che. Cuando yo era chico, un padre tenía el súper poder de mandar. Y cuando uno es niño, quiere llegar a ser grande para poder mandar a otro. Mi viejo me decía, anda, compré el pan. Anda, pedíle hielo al vecino. Anda, dale, come el perro. Tráeme las hojotas. Oh, es más, me mandaba a hacer cosas que eran más de su propia edad que de la mía. Me decía, llévele esa bolsa de cemento al vecino y dígale que muchas gracias. Y yo con siete añitos levantando 50 kilos. ¡Oh! Mi padre era más guíver. Todo lo arreglaba con un cuchillo. Se le rompió el auto. Tráeme un cuchillo. Se le rompió el telefón. Tráeme un cuchillo. Se le rompió el flotante del baño. Tráeme un cuchillo. Todo problema de homéstico en mi casa lo arreglaba con un cuchillo. Un día discutió con mi madre. Le escondí los cuchillos. ¡Oh! En mi casa había dos cuchillos. El quemado en la punta para perforar algo y el partido en la punta, ¿viste? Para usar los destornilladores. ¡Oh! Clásico de mi viejo esos dos cuchillos. A mi viejo se le veían más los defectos que a mi vieja. Porque la mujer tiene la capacidad de hacer un montón de cosas al mismo tiempo. El hombre hace una sola cosa y encima la hace mal. Mi viejo arreglaba una sola cosa al mes y se le rompía las dos horas. Y ahí recibía esa bendición de mi madre. Una oración de puteada, ¿viste? ¡Oh! Una vez le dijo, me va a tener que cambiar los tapones. Le dice mi viejo, ¡no! Los tapones te los cambia vos, que te los voy a cambiar yo. ¡Los tapones de la luz, infeliz! Al rato venía mi viejo saltando con los ojos desorbitados, moviendo las manos. Le digo, papi, ¿estás contento? ¿Arreglaste los tapones? ¡No! Me agarró la corriente, la puta madre. Mi viejo era mi ídolo, porque lo más rico de la casa era para él. Porque mi vieja encima lo apañaba. Mi madre decía, no tomes esa gaseosa que es para tu padre. Déjenle el pan a tu padre que es para cuando venga. ¡No, no, no! El queso de rayer es para tu papá. Esa fruta no la toqué porque es para tu padre. Es para tu padre. ¡Uy! Yo me imaginaba que cuando fuera grande, iba a vivir lo mismo. Por desgracia, junto a mi crecimiento, también vino la globalización, el cambio climático, los derechos del niño y la mujer. Y mis hijos se comen mi fruta, se toman mi gaseosa, se comen el pan y el queso de rayar. Y yo me como la sobra. No existen los códigos. Mi viejo, antes era el que más puteaba en la casa. Ahora me putean a mí, porque se ensucio el mantel recién lavado. Antes mi viejo se servía un vino en un vaso de acero inoxidable. Le agarraba el sifón drago, que tenía una presión, le largaba un chorro de sodas, que era un tsunami de vino y soda. Salpicaba a todos lados el techo, las paredes, el mantel, su camiseta, todo. Y nadie le decía nada. Hoy, si yo escucho la mancha de Rolando, a mi mujer me caga pedo. Él tenía su propio plato, sus cubiertos, su silla, su lugar en la mesa. Y en algunos casos los cubiertos estaban grabados con sus iniciales. A la hora de comer, cuando mi vieja venía con la fuente, o en la olla, a la mesa, el primero que levantaba el plato para que le sirven era él. Al primero que le servían era él. Mi vieja a veces llegaba con la fuente y mi viejo le ponía el plato en la boca y mi vieja decía, por lo menos deja que ponga la fuente en la mesa para poder servirte. Y había que respetarlo, mi viejo. Tenía sus momentos para respetarlo y había que hacer silencio. Solamente cuando desayunaba, cuando almorzaba, cuando dormía la siesta, cuando merendaba y cuando cenaba. Nada más. Y algún domingo del año me decía, hoy vamos a hacer un barrilete. Y yo estaba más contento que testigo. Y dije, oh, bueno, un negocio de timbre. Y mi viejo nos tiraba ese balde de realidad. Bueno, vayan un rato nomás que hay que arreglar la ropa, está perdiendo agua el tanque y vos te tenés que poner tu odio, me decían. Oh, y ese día nos poníamos de acuerdo con mi viejo. Minga, claro, nos hacíamos la nuestra y no le damos bola a mi vieja. Jugar al fútbol con mi viejo era jugar con Maradona. Nos vendábamos, nos ponía canillera, tubillera, átomo desinflamante, como si fuéramos a jugar en el Kempe. Y jugábamos ahí en la placita de la esquina. Oh, cuando mi viejo me hablaba yo creía que hablaba con Sócrates. Es más, pensaba que mi viejo le había hecho filosofar a Sócrates, generándole todas las dudas existenciales. Cuando mi viejo me hacía reír, yo pensé que me hacía reír el negro Olmedo. Oh, y cuando se enojaba yo quería ser huérfano. Te daba esos estates quietos, unos coscorrones, mirá te sobaba la cabeza tres días más o menos. No lo quería ni ver a mi viejo, pero bueno. Un padre se olvida rápido de las macanas, de las travesuras que hace un hijo, porque tiene que pensar en muchas obligaciones. Educación, darte comida, darte un techo. Porque como dijo Piero, es el mejor colchón. Y chon, ah no, no, es un buen tipo mi viejo. Mi viejo es mi ídolo, mi amigo. Por eso, feliz día papá, ¿qué querés que te regale? Y me dijo la llave de mi auto, desgraciado.